Bienvenidos al resumen de la transmisión en vivo número 5 Recordad que podes vernos todos los martes 9 y media de la noche por Facebook o Instagram Y ahí podes enterarte de todo lo que vamos a estar hablando sobre los perros y los gatos Además, si estás viendo este resumen porque te lo perdiste y no lo pudiste ver Puedes suscribirte a Youtube, acá abajo Y así te enteras de todos los videos que subamos En esta ocasión tenemos un invitado muy especial Tenemos a Hernán Nacarato, veterinario Que mismo acaba de contarnos un poquito de todo lo que hace Y tenemos un par de mitos y verdades y cosas muy interesantes para que puedas ver Y además como manipular a tu perro para enterarte tempranamente de cualquier cosa que pueda tener Y correr al veterinario Veterinario, ese es todo el mostrador, es bien completo Es veterinario especialista en etología clínica, ¿no? Sería específicamente Así es Y hoy lo vamos a aprovechar como veterinario Es el veterinario que dan estos cursos de primeros auxilios y emergencias en la escuela Es un genio Así que, bueno, lo tenemos con ustedes para que lo aprovechen Vamos a empezar con unas preguntas para romper el video, ¿te parece? Te parece muy bien ¿Tenés animales? Sí, tengo una pareja de gatitos, un macho y una hembra, Dali y Maite Y tengo un perrito que muchos conocen, un avejero alemán, tenencia compartida, hijo de padre divorciado Muy bien Así que soy papá a medio tiempo O sea, ¿cuál es tu animal favorito? Claro ¿Cuántos años tenías cuando decidiste que ibas a ser veterinario? Cinco años, ¿no? Todos queremos ser veterinario a los cinco años, amando Sí, pero a mí, a mí no se me pasó ¿Cuál es la primer palabra que te despierta a pensar en los animales? A ver, dos se me ocurren Una, amor Muy bien, está tierno ¿Y la otra? Trabajo Si no fueras veterinario, ¿qué serías? Calculo que indigente Pobre Si fueras reencarnar en un animal, ¿qué serías? Cualquier animal en que hiberne Está muy bien Está muy bien Si un oso sería muy inteligente ¿Te mordiste alguna vez en la consulta veterinaria? Un montón Fuera de la consulta veterinaria Fuera de la consulta veterinaria, sí, me han mordido también Hace mucho que no me morden ¿Quieres que te cuente quién fue el perro? No, porque vas a querer culpar a mi perro El último perro que me mordió Estaba haciendo agility, te estaba pasando por una pista de agility ¿Se equivocó, Sebola? Me equivoqué, la verdad que sí, me fui mal Y bueno, Cubito secuestro un poco y vino corriendo a decirme que no estaba haciendo las cosas bien Pero se arregló con la boca abierta y me pegó de lleno en el muro y me pegó un colmillo Así que soy el único tarado que fue mordido por Cobo ¿Es verdad que cumplís años el día veterinario o chabullas? Si, yo creo que es el día veterinario Por tu cumpleaños todavía, ¿no? Muy bien Si tenés que elegir uno, ¿los perros o las mujeres? Las mujeres con perros podría ser ¿Por qué decidiste de ser veterinario? Siempre, desde chiquitito me gustaron los animales Soy una persona muy inquieta por la ciencia Con lo cual también me gusta la medicina Y medicina, animales, veterinario ¿Cuáles son las emergencias más comunes que te toca atender en la veterinaria? Las inteligencias más comunes que te toca atender son traumatismos Generalmente heridas, quemaduras, alguna que otra fractura Eso es lo más común ¿Cuáles son los errores más comunes que nosotros, como parte de la familia Con los perros, como parte de la familia de nuestra casa Nosotros cometemos con ellos a la hora de la salud? Muchas veces errores alimentarios ¿Por ejemplo? Darles huesos Darles huesos Esa gente que por ahí dice Mi perro está un poquito gordo Y yo le doy alimento balanceado bajo en calorías Y cuando uno empieza a profundizar en las preguntas Le da alimento balanceado bajo en calorías Pero le da factura O otro miembro de la familia, ¿no? Eso también pasa ¿Qué recomendarías a alguien que está pensando en hospedar veterinaria? Siente y espero que se le pase Si tiene vocación y le gustan mucho los animales Realmente es una carrera que le va a causar grandes gratificaciones Tiene que ser una persona que se haga amiga con facilidad del estudio Hay que dejar que los perros coman pasto Es bueno porque así se purgan Falso A ver, tiene una puntita de verdad Les voy a contar algo En la naturaleza Cuando un animal tiene alguna molestia abdominal ¿Si? Las causas más probables de una molestia abdominal en la naturaleza Son o una excesiva carga parasitaria O una intoxicación Entonces, los animalitos cuando sienten algún tipo de dolor abdominal Lo primero que hacen es ir a comer pasto ¿Para qué? Para tratar de acelerar su tránsito gastrointestinal Provocarse una diarrea Y eliminar los tóxicos que pudieron haber ingerido en la naturaleza O la excesiva carga parasitaria La realidad es que eso en la vida doméstica es totalmente contraproducente Si nuestro animal tiene un dolor abdominal Hay que llevarlo al veterinario Que puede tener un montón de formas de tratamiento Mucho más eficientes Dejando comer pasto a nuestro perro o a nuestro gato Estamos logrando lo contrario ¿Si? Que queremos lograr ¿Por qué? Porque el lugar en donde más carga de huevos de parásitos O de larvas de parásitos Depende del parásito Está en el pasto ¿Si? Entonces un perro que come pasto Incrementa su riesgo de parasitarse más rápido De adquirir toxoplasmosis y otras enfermedades Por el contrario de curarlo lo enferma Lo enferma más Conviene que los perros tengan cría una vez antes de castrarlo ¿Es bueno para su salud? La realidad es que no hay absolutamente ningún apoyo científico Que diga que un perro o un gato necesitan para mejorar su salud Tener cría al menos una vez en su vida La realidad es que no es así ¿Si? Los animales no incrementan su salud para nada por tener cría ¿Si? A nivel comportamental no ayuda A nivel comportamental no ayuda De hecho los perros machos Que se les permite montar ¿Si? Después se vuelven muchísimo más complicado de manejar De manejar cuando el perro se sale presente Si, aparte se tuvieron una experiencia satisfactoria Digamos cuando vuelan algún rastro de celo Exactamente Y la realidad es que viven frustrados ¿Si? Y si hay estudios que marcan un perro o un gato castrado Incrementan su expectativa de vida ¿Si? Con lo cual es totalmente al revés de lo que uno piensa Y cuanto antes se castre mejor Y además cuanto antes se castre mejor Es un acto de tenencia responsable castrar Si hay algo que en esta ciudad sobra Son perritos esperando ser adoptados Y gatitos esperando ser adoptados De hecho bueno, acá todos nuestros perritos y gatitos Han pasado por el consultorio y las tijeras Si Así que están por castrados ¿No es conveniente que los perros se hagan ejercicio Inmediatamente después de comer? Bien, eso es cierto ¿Si? Muy bien Eso es una verdad Sobre todo en perros que sean de medianos para arriba De 15 kilos para arriba No, porque comen un besito Si no cuando se comien su ración de comida No, cuando se comien su ración de comida Cuando se comien su ración de comida O sea cuando tienen el estomago lleno Traten de esperar a que su perro haga la digestión Por lo menos una horita y media, dos Para que el perro vacíe su estomago Y recién ahí lo llevan a pasear o hacer un ejercicio El chocolate les hace mal a los perros Bueno, eso también es una verdad El chocolate tiene alcaloides A la cual los humanos somos extremadamente resistentes Pero los perros no No es necesario dar la vacuna antirrabica Tema importantísimo también por todo lo que surgió estos días En Buenos Aires no hay casos de rabia Es mentira que no hay casos de rabia en la ciudad de Buenos Aires Hay casos muy esporádicos de rabia en perros sin gatos Pero muy frecuentemente hay casos de rabia en murciélagos Hay muchos murciélagos portadores de rabia Enfermos de rabia que se reportan todo el tiempo en el paster Si nosotros no tenemos a nuestro perro o a nuestro gato vacunados Tranquilamente pueden entrar en contacto con un murciélago enfermo El murciélago puede morderlos Y nosotros vamos a tener un animal que en un periodo muy prolongado de tiempo Podría llegar a estar incubando la rabia sin saberlo Y además de que es letal ¿no? Y es una enfermedad horrible y que es 100% letal En cuanto el animal se enferma se va a morir seguro Y además otra cosa importante Es obligatoria, es la única vacuna obligatoria legalmente La ley nos obliga a que vacunemos a todos nuestros perros y gatos mayores de 3 meses De por vida, una vez por año Vacunen a su perro y a su gato Yo tengo muchos pacientes, yo la veterinaria la tengo en Recoleta Tengo muchos pacientes gatos que han tenido contactos inesperados con murciélagos Porque el dueño creyendo que nunca iba a tener contacto con un animal Si, entró Con un gato del departamento Si, se olvidó de que un murciélago se puede meter un día por una ventana O por algún rollo de cortina Si, y nuestro gato puede tener un accidente Y es muy grave, si, muy grave Bien, vamos a ir hermanos a la obra para que cada uno pueda regresar a su perro en casa y a su gato también Vamos a hacer un examen periódico, ¿no? Eso sería la manera de igual Vamos a hacer un examen periódico ¿Cómo regresar? Los veterinarios por favor no me maten No tienen nada que ver con ejercicio legal de la profesión veterinaria Si, lo que voy a mostrar es como Jugando, haciendo creer a nuestro perro que lo estamos acariciando Hacerle, si Cada 15 días, 20 días, exámenes periódicos Si, que nos van a permitir Detectar en forma temprana cualquier anormalidad Que obviamente como no somos veterinarios Pero como ustedes no son veterinarios No van a tener que diagnosticar Pero si van a diferenciar que algo no debería estar ahí Que algo es anormal, que algo es asimétrico Y la idea es poder llevarlo lo más rápido posible al veterinario Porque en muchas patologías el diagnóstico temprano es el factor que más mejora el pronóstico La idea es descubrir Cualquier anormalidad cuando está empezando Esto obviamente que no reemplaza para nada el examen veterinario Porque ustedes no van a detectar algo y van a decir Ah, esto es un carcinoma de células escamosas No, ustedes van a detectar algo que no es normal y que no debería ser normal Entonces, en ese caso lo que deberíamos hacer es ir corriendo al veterinario Entonces, quien hace esto debería ir más al veterinario Y no menos y además su veterinario abordaría el problema cuando todavía es incipiente Esto lo pueden hacer sin ningún problema la gente que tiene perros Que saben que son totalmente sociables, que no son agresivos Y que no pueden reaccionar mal al toqueteo de algunas partes sensibles Hay muchas partes que son muy sensibles en el perro Sobre todo en perros miedosos o perros agresivos La nariz, los ojos, las orejas, las patas, la cola y los órganos genitales son los principales Lo importante en esta revisión es ser metódico No hay que saber de veterinaria, no hay que saber de biología, no hay que saber de nada Es solamente descubrir en nuestro perro cualquier cosa rara Vamos a intentar buscar asimetrías, los perros cuando uno los mira de frente o los mira de atrás Son simétricos, como nosotros, no por adentro Porque el corazón es uno solo, el hígado es uno solo Entonces no son simétricos por adentro, pero por afuera son simétricos Entonces cuando yo miro a un perro, debería ver que si esta parte de su cabeza es de una forma Esta parte de su cabeza debería ser de la misma forma Si yo veo una parte más grande que la otra, algo anormal hay Y ahí ya tengo que consultar al veterinario Muchas veces pasa que problemas articulares o problemas que generan un déficit de la movilidad En los miembros posteriores, a veces uno los evidencia Porque la musculatura del lado que le duele al animal está un poco atrofiada Entonces lo que veo es una simetría Lo primero que yo tengo que hacer antes de empezar a revisar el animal es mirarlo de adelante Mirarlo de un costado, mirarlo del otro costado, mirarlo de atrás Y fijarme que no descubra ninguna peladura, que no descubra que el pelo se le esta feando Le puedo pasar la mano sobre pelo, a contrapelo para ver si no tiene segorrea Pulguitas Si no tiene pulgas, si no tiene peladuras Otra cosa que puedo hacer también es hacerlo caminar Como para ver si no esta rindeando o no tiene algún problema de locomoción Una vez que hice eso y lo miré bien Y le miré bien el pelo, le miré bien el aspecto, el tamaño de sus partes corporales Que ninguna sea simétrica Y que estoy seguro que por lo menos visualmente se ve saludable Voy a empezar a hacer un examen metódico ¿Qué significa metódico? Que voy a llevar un orden para no olvidarme ninguna parte del cuerpo Yo lo que normalmente recomiendo hacer es empezar por la cabeza Seguir con el cuello, con el tórax, con el abdomen, con la cola ¿Colita? ¿Esa colita? Y después con cada una de las patitas Las dos patitas de adelante y las dos patitas de atrás Con la cabeza lo primero que voy a hacer es ponerme y mirarlo de frente Mirar que no este asimétrico, que no tenga ninguna deformación Pasarle la mano en forma abierta tratando de cubrir toda la superficie de la cabeza Para ver si no le encuentro ninguna bolita, ninguna deformación Si puedo, mirarle los dientes ¿Si? El perro es bueno, manso y lo permite Fijarme que no tenga una excesiva acumulación de sarro ¿Si? Mirarle las encías, fijarle que esté rosadita Le puedo abrir la boca si el perro es manso Y mirar que no tenga ningún bulto ni ninguna cosa rara en la boca Mirarle los ojitos, fijarme que las pupilas por ejemplo estén bien negritas ¿Si? En los perros hay algunas enfermedades que pueden hacer que la pupila Que es la parte negra del ojo Se ponga de un color grisáceo, incluso de un color nacarado No es normal eso, debería ser negra negra Siempre hay que consultar al veterinario si veo eso Después le puedo mirar las orejitas adentro si no están sucias, si no tienen mucha cera Si no están coloradas, si no están irritadas Si no muy aclar Y otra cosa que es muy útil hacer con las orejas Aunque a alguna gente le dé asco es olerlas No deberían oler a rancio Puedo hacer algunos movimientos de la cabeza con respecto al cuello Lo puedo hacer mirar para arriba, mirar para abajo Para los que se están sumando recién ahora recuerden No tocar o no mover mucho sus perros si no están habituados a esto Mirar para el otro para ver si el perro no evidencia algún dolor Si no evidencia algún dolorcito lo llevo al veterinario Después le reviso el cuello, toda la parte ventral del cuello Toda la parte dorsal del cuello, las partes laterales Hago lo mismo, primero la mano abierta Y después puedo pellicar un poquito la piel para ver si no encuentro algún bulto Después sigo con el pechito Con la parte de abajo del pechito Con los costados Con la parte de arriba Me fijo que no aparezca ningún bultito Después le puedo tocar la panza Se la puedo apretar un poquito con suavidad Para ver que no evidencia ningún dolor Si hay algún dolor de panza lo llevo al veterinario Sigo con el lomo Hay algo que estos van a tener que tener mucho cuidado Porque el perro tiene que ser muy manso Pero le puedo mirar la colita Fijarme que la colita la puedo agarrar con toda la mano Y hacerla pasar por toda la mano Para fijarme que no tenga ninguna deformación Y después le puedo levantar la colita Mirar del ano Si no está castrado mirar de los testículos Mirar de la bulbita Una vez que termine con toda la superficie corporal Si no encontré nada raro voy a empezar con las patitas Lo que puedo hacer en un principio es Jugando, toquetearle las almohadillas Fijarme que no tenga nada clavado Que no las tenga jadas Le pueden mover los deditos Fijarse que los deditos no le duelen cuando lo mueven Le mueven todas las articulaciones suavemente sin forzarlas Para ver si hay alguna que le duele cuando se lo muevo Suavecito ¿no? Esto se lo voy a hacer con una pata Hay que hacerlo con todos Pero el procedimiento es exactamente el mismo con cada una de las patas ¿Si? Y una vez terminado siempre lo felicito Lo premio ¡Muy bien! ¡Cubito! ¡Muy bien! ¿Si? Cualquier cosa rara que encuentre Ya sea deformaciones, peladuras, bultitos, asimetrías O cosas que no estaban ahí Aunque me quede la mínima duda Lo llevo al veterinario Inmediatamente La idea es detectar tempranamente cualquier problema en mi perro ¿Si? O gato Esa es la mayor idea Y cosa importante ¿Si? Sobre todo para la gente más colgada que por ahí dice Ah bueno, hago esto y si no encuentro nada puedo estirar el examen veterinario No No encontrar nada en un perro en esta revisión no convierte al perro en un animal sano Entonces la periodicidad de la revisión veterinaria tiene que ser la misma ¿Si? Pero esto nos puede ayudar a que si en el intervalo entre dos revisiones periódicas veterinarias de rutina llega a aparecer cualquier cosa lo llevemos antes ¿Si? Vamos a agarrar una nena Una nena ¿Qué estás haciendo con la silla? Acá tenemos una nena El examen mamario ¿Si? Es muy importante En las perras Incluso en las perras castradas A ambos lados de la línea media del cuerpo de la perrita están las líneas mamales Están todas las mamas ¿Si? Yo las tengo que mirar y buscar Lo que voy a hacer en un principio es pasarle las manos ¿Si? Las manos, las yemas de los dedos ¿Si? Por las dos líneas de mamas para asegurarme de que no encuentren ningún bulto Vamos a ir a cada una de las mamas Y lo primero que voy a mirar es el aspecto ¿Si? Que no esté muy colorado, que no esté lastimada, que no esté pelada Si la veo normal, una vez que la vea normal lo que voy a hacer es con la mano Voy a pellizcar alrededor de la tetita ¿Si? Voy a mover los dedos y me voy a fijar que no encuentren ninguna pelotita, ninguna deformación ni nada raro Y también voy a fijar que no salga ninguna secreción Siempre que ven que salga una secreción de la glándula mamaria llévela al veterinario Y no sigan haciendo el examen mamario para no estimular la bajada de la leche Porque eso genera que... Siga produciendo Se perpetúe ese problema La perra, si no está castrada... La perra, si no está castrada... La perra está muy interesante Faje que vean, faje Cuando uno da un alimento balanceado de buena calidad, el alimento justamente está balanceado ¿Qué significa que esté balanceado? Que los nutrientes están en su proporción exacta ¿Si? Si yo a eso le agrego alimentos, lo voy a desbalancear la dieta Por ejemplo, si le agrego pollo, le voy a agregar un exceso de proteínas, voy a diluir los carbohidratos ¿Si? y la dieta se va a desbalancear Entonces, lo ideal, lo ideal es no agregarle comida al alimento balanceado de ninguna manera Yo soy veterinario alópata, digamos, o sea, alopatía significa la medicina tradicional occidental ¿Si? La que estudiamos en la UBA es esa ¿Si? No tengo experiencia con la homeopatía, es igual que en medicina humana El médico alópata no sabe de homeopatía He visto casos y he visto algunas enfermedades en donde se ven resultados He visto perros aléctricos tratados con homeopatía Por ahí lo más aconsejable es ir con un profesional de comida Exactamente O consultar con ambos Lo ideal es consultar con ambos En realidad lo que les puedo decir es que los tratamientos homeopáticos no interfieren con los tratamientos alopáticos tradicionales y se pueden probar sin ningún problema Primero, la comida suelta está prohibida ¿Si? La realidad es que si ustedes observan un alimento balanceado de buena calidad van a ver la calidad que tiene la bolsa Generalmente son tetrapac, conservan muy bien el vacío Impiden que entre exceso de oxígeno en donde las grasas se pueden oxidar Se pueden contaminar con cualquier cosa Y la realidad es que es hasta peligroso comprar alimento balanceado suelto ¿Si? No compren alimento balanceado suelto Y como hoy el tema era la salud preparamos algo que tuviera que ver con la salud y sus beneficios ¿No? Y preparamos un objeto que a mi me encanta En este caso tenemos las fuentes mágicas Esta es de Dogit y es una fuente Tiene un filtro que lo que hace es filtrar el agua que va pasando Tiene un motorcito acá abajo que lo que hace es dar el agua como si fuera una fuente Tiene varios beneficios Una, que al tener un filtro ¿Si? Este filtro si bien el agua potable en... Mirá, mirá esto Si bien Si bien Si bien Si bien Si bien el agua potable en Capital Federal tiene pocas impurezas Las tiene y acá está la prueba Genera que el agua aumente su potabilidad y sea más saludable ¿Si? Pero no es el único beneficio que aporta En la naturaleza las fuentes de agua corriente Las fuentes de agua que se están moviendo Los manantiales, los arroyos Son fuentes de agua que a los animales salvajes les aumenta la confiabilidad ¿Si? Porque toda fuente que no esté estancada en la naturaleza es más seguro También por eso la atracción de los perros y los gatos por el inodoro, las canillas Exactamente Y los gatos ayuda esto mucho a al ver una fuente de agua corriente y ser atraídos A aumentar el consumo de agua Lograr que un animal se mantenga hidratado atrayéndolo de esta manera es siempre más que útil Fíjense como el agua se mantiene circulando todo el tiempo Pasa una y otra vez por el filtro con lo cual se va potabilizando cada vez más Pero además atrae, ese movimiento atrae a los perros y a los gatos a consumir agua O a jugar con el agua también Muy útil para gatos que tienen problemas de salud De cabeza Que necesitan un aumento de consumo de agua Si, de hecho perros también Perros también Es mucho más linda igualmente la de gatos para gatos porque tiene ese efecto que es como más canilla Que a los gatos les sufrimula un poquito más que a los perros Está muy piola, es muy práctico y aparte tiene mucha cantidad de agua Que a veces en un bebedero no se entra tanto y bueno Yo que tengo como un zoológico en casa, tengo 6 animales Me resulta muy práctico traer contenedores de agua que se mantengan frescos y tengan mucha cantidad Muchas gracias Hernán por haber venido al living de patitas Muchas gracias a ustedes por habernos visto Eso fue todo por hoy, muchas gracias por vernos No se olviden todos los martes 9 y media de la noche los enganchan por vivo en Facebook e Instagram Además pueden suscribirse acá abajo a Youtube y se están enterando de todos los videos que subamos Chau Chau Gracias por ver el video.